y ahora vamos a seguir precisamente sobre el tema del hipnotismo en su vertiente el mesmerismo y vamos a ver precisamente de dónde sale este término franz anton mesmer este señor ya veis que es del año 1734 nació en alemania y fue un médico alemán descubrió lo que él llamó magnetismo animal y otros después llamaron mesmerismo la evolución de las ideas y prácticas de mesmer hicieron que james bright de 1795 al 1860 desarrollara la hipnosis en 1842 ya veis que gracias a este paso primero luego desembocó en la hipnosis esto viene en consecuencia de todas las citas que hemos estado leyendo también de Helen White al respecto que ella hablaba de mesmerismo y sé que todas las personas conocían que esto quería decir este magnetismo animal veremos en qué consiste todo esto y dónde nos puede llevar todo esto mirad lo interesante mesmer nació en la aldea de insnán en su avia después de estudiar en las universidades jesuitas de dilinga e ingolstadt o suenan estudió medicina en la universidad de viena en 1759 en 1766 publicó una tesis cuyo título en latín fue de planetar un influxo in corpus humanum el cual estudiaba la influencia de la luna y los planetas sobre el cuerpo humano y las enfermedades astrología médica evidencia recolectada por frank apathy sugiere que mesmer plagió su tesis de un trabajo de richard met que también era anterior a él de 1673 a 1754 ya veis que ha habido una corriente de pensamientos de personas que han estado vinculadas con una cierta actividad precisamente para nada cristiana que estaban utilizando y estudiando una serie de sistemas para afectar directamente a la salud de las personas teóricamente para bien pero también podría ser para mal evidentemente lo que hoy vamos a ver nos va a servir para darnos cuenta hasta qué punto el ser humano es sensible a un montón de cosas y que no hay nadie que se pueda creer que está inmune absolutamente a todo lo que satanás sabe que puede llegar a trabajar en nuestras mentes en la biografía de este señor aparecen personajes como el mismísimo mozart etc etc pero quiero destacaros especialmente lo que vais a ver a partir de aquí de acuerdo con deslon mesmer entendió a la salud como el flujo libre del proceso de la vida a través de cientos de canales eléctricos que recorren el cuerpo humano la enfermedad sería causada por los obstáculos a este flujo no suena de nada todo esto hay personas que están curando a través de esos flujos de energía de esos puntos eléctricos que tenemos dicen suena también los chakras pues bien todo está relacionado con lo mismo superando aquellos obstáculos y restaurando el flujo se producían crisis que restauraban la salud cuando la naturaleza fallaba en hacer esto simultáneamente el contacto con un conductor de magnetismo animal era necesario y un remedio suficiente había alguien que con lo que él sabía y podía con su poder pues podía llegar a solucionar este problema mesmer se propuso ayudar o provocar los actos de la naturaleza la cura de una persona demente por ejemplo involucraba el provocarle un ataque de locura según mesmer la ventaja del magnetismo era que aceleraba esa crisis sin peligro bueno tuvo juicios tuvo problemas mil y unos y vamos a ver en qué consistía todo esto del mesmerismo es también conocido como la doctrina del magnetismo animal se refería a un supuesto medio etéreo postulado como agente terapéutico por primera vez en el mundo occidental por el médico Franz Mesmer proveniente de Alemania fue un término muy usado en la segunda mitad del siglo XVIII de aquí que veáis que Helen White perdón Helen White en sus escritos que me han dicho que no dijera Helen White sino que es Helen White y bueno pues intentaré acordarme de que es así por cierto que doy las gracias a quien me corrigió pues bien ya veis que en esos años era la época en que también ella llegó a escribir posteriormente sobre todo esto tengamos presente que era una corriente que ahora a nosotros nos parece algo que nos suena casi a una cosa muy lejana y muy china muy muy rara y en cambio era algo que llegó a ser bastante común y que causó un serio impacto en la sociedad pues bien mirad como además aquí se habla de el medio etéreo el éter ¿qué es el éter? pues de esto también veremos algo al respecto vamos a ver un poco de historia Mesmer es considerado como el padre de la hipnosis moderna fue el primer occidental en creer en la capacidad de toda persona para curar a su prójimo usando el hipotético magnetismo animal el mesmerismo es, usando las mismas leyes, el fenómeno opuesto a la moderna hipnosis la hipnosis tiende más al dominio del sujeto y muy a menudo los hipnotizadores terminan por injertarles vicios morales quizás inconscientemente a sus sujetos, dicen aquí en cambio el mesmerismo, basado en la creencia del magnetismo animal o sea, en otras palabras, la hoy tan conocida sugestión se encaminaba más al cuidado del paciente ya veis la sugestión en sus inicios Mesmer, en su establecimiento curativo fundado en Viena no solo usó el supuesto magnetismo animal sino que también empleó electricidad, metales y maderas ahora entendréis por qué hay tantas personas que utilizan objetos de estos tipos para pretender sanar a las personas quizás sus creencias tenían un ligero vaho proveniente de la tradición europea de la alquimia bueno, no era un ligero vaho, era un muy vaho él creía que todo el universo se había desarrollado de una substancia homogénea primordial luego diferenciada en la diversidad que conocemos bien, todo esto también se habla en los temas cabalísticos el éter y cómo todo dependía de eso pues bien, sobre el éter y terminologías parecidas y lo que esto implicaba también hablaremos más adelante en las puertas dimensionales, si Dios quiere o sea, que va para largo termina las conferencias, ya os lo pierdo luego entonces, la madera, metales, piedras, plantas que él usaba se basaban en la afinidad con el cuerpo del enfermo más directo aún, en la afinidad y correspondencia de los átomos y mediante el uso ya sea interno, en bebidas o externo en brazaletes y otros debidamente magnetizados de este agente ¿recordáis que durante un tiempo se vendían unos brazaletes magnéticos? unos de plata, otros de oro y no sé qué y que tenían una corriente magnética que te sanaba y bueno, y hubo unas ventas increíbles de todo esto y al final dijeron que sanaba como, vamos, como nada pero bien, el negocio se hizo pero a pesar de todo estaba basado en estos conceptos el paciente recibía fuerza adicional para combatir la enfermedad según es reportado, Frank Mesmer hizo muchas curaciones para su tiempo y fue reportado, parece ser que no fue una invención pero fue en 1774 cuando realmente dijo dar con el secreto del magnetismo y quedar tan altamente interesado que abandonó el uso de imanes naturales llegó a un tipo de conocimiento que los imanes en sí ya no le servían iba directamente por el magnetismo animal fue aquí cuando le dio el conocido nombre de magnetismo animal y la nueva fuerza fue entonces empleada por toda Europa a través de multitud de seguidores yo no sé si estáis percibiendo en esto algo que va mucho más allá de lo que nos está diciendo el tema aquí todo esto del mesmerismo veréis que irá ligado también a algo de lo que nosotros ya hemos presentado aquí y también en las partes temáticas sobre el Espíritu Santo porque veréis qué conexión hay detrás de todo esto que verdaderamente a más de uno le va a sorprender si quieres ser sincero, claro alrededor de 1780 Mesmer ya se había instalado en París aquí atendió a muchos el mesmerismo fue examinado científicamente por una comisión real francesa que había sido hecha en 1784 por Luis XVI la comisión incluía a varios personajes entre ellos veis a Benjamín Franklin ¿os suena verdad? la comisión estuvo de acuerdo en que las curas de Mesmer eran curas realmente o sea que se curaba a la gente de verdad la comisión también concluyó que no había evidencia de un fluido magnético y que sus efectos derivaban de imaginaciones o sea de su gestión ¿entendéis? pero era innegable ellos no comprobaron que había un fluido magnético pero era innegable que las personas sanaban algo extraordinario sucedía ¿no? en 1825 hubo una segunda investigación pero el reporte fue nuevamente dejado de lado una vez más Qi y tradición espiritual el concepto de Qi o Qi con diversos nombres viene a menudo de la mano de tradiciones religiosas y filosóficas como el Taoísmo el Budismo y el Yoga si bien en medicina tradicional china estaría más relacionado con el aire significado literal de Qi en mandarín que con el magnetismo se define el Qi o el Qi como un principio espiritual del cosmos y de la presencia de la vida se considera el trasfondo de todo lo que existe de modo análogo a las conexiones que mantienen unidas los átomos de las materias o el misterio que conforma la armonía del ecosistema y el cosmos ¿cómo le llamaríais esto después de ver la guerra de las galaxias? la fuerza ¿no? se afirma que mediante la meditación se puede sentir y comprender por la intuición profunda ese flujo o nexo universal por lo tanto aproximarse al sentido de la vida ¿recordáis la escena de Yoda? cuando está como en un trance meditando en la película pues está percibiendo la fuerza ¿no? pues todo esto ya estáis viendo o quizás aún no que tiene un cierto parecido con algo que se conoce como Espíritu Santo ¿no? bien habrá gente que dirá no, no esto no tiene nada que ver bueno pues ya iremos hablando de esto porque a veces no nos damos cuenta de dónde nos llevan los engaños con qué sutileza al terreno satánico y ni nos enteramos se considera por tanto un principio por el cual el practicante puede comenzar una práctica espiritual o mística se dice del Chi que es el principio vital o latido de todas las cosas y que meditar sobre él hace que uno se pueda aproximar a una empatía profunda no sólo hacia los demás seres humanos sino hacia todas las cosas que participan en los procesos de la naturaleza desde los seres vivos hasta las materias inertes en transformación ya ves lo abarca todo y por tanto desprendes amor hacia todo y hacia todos atención también a esto porque también deberemos dedicar un apartado especial en las artes marciales ya sabéis karate kung fu judos aikido y todas las cosas que queráis la sensibilidad desarrollada por esa intuición o manera de sentir la energía del universo sería una herramienta de gran valor para anticiparse a los movimientos o el peligro los impulsos de un atacante o los estados de ánimo de una persona a la que se quiere ayudar si esto es wikipedia pero lo que está diciendo aquí no es ninguna tontería porque en esto también se basan las artes marciales las artes marciales según dicen algunos expertos sólo se pueden hacer bien si detrás se acompaña en un sentido espiritual porque así potencian de un modo impresionante todas sus habilidades entre las cuales hay todas las que aquí ponen los guerreros de Shaolin ¿os suenan de algo? inspirados señores que gracias a una serie de televisión se hizo muy famoso kung fu era un guerrero Shaolin etcétera etcétera que iba después por el mundo etcétera ¿no? bien pues no se estaban diciendo tonterías todo esto tiene una clave de enseñanza espiritual detrás las artes marciales en sí solas como técnicas de dar patadas recibir patadas y todo lo que queráis no tiene significado va mucho más allá cuando va acompañado de todo esto que es de donde se está de todo esto que es de todo esto es un saludo de todo esto y que es un saludo Gracias.